el que ha destacado muchos de estos, de estas aportes del doctor Milton Ray Guevara para el reconocimiento del día de hoy. Recibamos al senador Alexis Victoria Jem. Sí, buenos días al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, al honorable señor Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, al honorable magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, al honorable magistrado Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial, distinguidos colegas senadores y senadoras, a los distinguidos jueces del Tribunal Constitucional, amigos, familiares, empresarios e invitados especiales, a los miembros de la prensa y dueños de medios de comunicación del país, a los distinguidos diputados, bienvenidos todos. En esta mañana tan solemne, todos los que aquí presentes tenemos un gran compromiso y es hacerle honor a un ciudadano que lo ha dado todo por el país. Y qué mejor fecha que esta para celebrar este acto de reconocimiento, hoy que inicia para nosotros, los dominicanos, oficialmente, el mes de la patria. Patria que cada dominicano con su accionar diario cuida y protege. Don Milton Ray Guevara tiene una dilatada carrera al servicio de la nación y ha alcanzado la categoría de legado, porque ya es un referente para el presente y el futuro. Don Milton, adornado por prendas morales que hacen de él un humanista solidario, intelectual, promotor de la cultura y del conocimiento, ha sido a su vez un protector de los derechos y del respeto a la Constitución, un defensor del Estado social democrático y de derechos. Es de justicia reconocer con la firmeza, dada únicamente por una sólida convicción que ha afirmado su pensamiento duartiano, un auténtico patriotismo defendiendo nuestra soberanía una y otra vez desde distintos escenarios. El magistrado Milton Ray Guevara ha hecho honor a su compromiso con la patria, con la vida y obra del líder Juan Pablo Duarte, hecho que no puede pasar desapercibido en nuestra historia patria. Hoy tenemos el honor de reconocer su trayectoria en este salón de la Asamblea Nacional, a este gran hombre, el mismo espacio que fue casa durante el periodo 1998 y 2002, como senador de la provincia de Samaná, destacándose por impulsar leyes importantes, como la Ley de la Agilización de Procesos Civiles y Comerciales, la ley que instituye el Defensor del Pueblo, entre otras. Participó y trabajó por la modernización del Congreso Nacional y fue presidente histórico de la Comisión de Justicia del Senado de la República. A lo largo de toda su vida, ha desempeñado varias funciones en el tren gubernamental, como el cargo del secretario de Estado del Trabajo, embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia, concurrente en varios países de la Unión Europea, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y representante de la República Dominicana ante el Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, entre otras proyecciones, y presidente histórico del Tribunal Constitucional. Don Milton se convirtió en el primer presidente del Tribunal Constitucional luego de su creación en la Constitución del 2010, de donde ha implementado grandes reformas en la jurisprudencia nacional, salvaguardando siempre la Carta Magna. Doctor Milton Rey Guevara representa los mejores intereses de la República, un académico consagrado, formador de generaciones, a quien como dominicano le estaré eternamente agradecido por sus años de servicio prestado a la patria. Quiero manifestarle que no puedo imaginar un mayor honor que hacer uso de la palabra para homenajear su trayectoria exitosa tanto en la vida pública como en la vida privada. Como senador de la República en representación de la provincia de María Tenida Sánchez, la cual siempre lo acogió cariñosamente cuando visitaba a su querido tío Papito, nuestro gran doctor Rey, y provincia hermana de la tierra que lo vio nacer, Santa Bárbara de Samaná, sometimos la presente resolución, resolución que fue aprobada unánimemente por el Senado de la República y que reconoce el gran trabajo en favor de la República Dominicana. Don Milton, quiero que sepa que todo un país agradece su empeño, su sacrificio, y sobre todo lo estimula para que siga siendo un referente ético, moral e intelectual, tanto para las presentes como las futuras generaciones. Dios bendiga a la República Dominicana, Dios bendiga a la patria de Duarte Sánchez Mella y Luperón, Dios bendiga al doctor Milton Rey Guevara, Dios bendiga a todos los presentes, y que Dios bendiga a nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Muchas gracias y muchas bendiciones para acá.